Viene por un tereo a la pieza ¡Ocuremos por lo que vamos a morir! ¡Ocuremos por lo que vamos a morir! ¡Ocuremos! 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 ¡No, no! ¡Ocuremos! ¡Ocuremos! ¡No hay tiempo en la ventana de cancha! ¡Muy bien! ¡Allí va a levantar Neymar que le mostraba su pantalosito roto, al árbitro viene en centro, un pasado, a la marca Casemiro ¡Qué grave! Levanta Regal Nodi Buscaba Casemiro Bede Casi Tiro libre para la Argentina Hasta acá El remate inicial Alarco del arquero brasileño Anderson Messi Aquí de Paul Messi Así va El cambio elevado Viene para el pecho De Marco El surdo aconea El surdo la chencho Y aquí Richard Lisson Libre para Brasil Corre habilitado Neymar La bajó para Richard Lisson Le pegó mordido Richard Lisson Una cara en bola en Montiel Atrapa sin problemas En Río de Janeiro Están igualando 0 a 0 Le recordamos que Igualdad en la 90 No va a llevar a la larga El pase ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 Para el ataque directo apareció la precisión del gol insisto que fue un gran jugador en la cancha que parecía más de paredes cuando volvamos a ver Buscadín María pide falta recupera Rerón Lodi presiona a Messi ¡Ah! ¡Es la Rua Zeta! ¡Eh! ¡Lo es! ¡Vieron que creen de Brasil! ¡No, no, sí! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Paquetá entrega mal el trasn Zahl para la Argentina que le está ganando Brasil Firme Otamendi ¡Otra vez Otamendi! ¡Así te quiero, Nico! ¡Lo lleve Somese! ¡Uy, qué buena que ha hecho! ¡Amerga, juega, juega la pelota de Ortie! ¡Y ataca el espacio de María! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Maduro! Messi para Acuña Se acomoda Brasil, pero insiste Argentina Buscando el segundo trabajo de la noche Di María Di María, un reunido Martín, lo manda afuera Argentina, bien Di María, bien Lateral para la Argentina Decisivo Di María para el resultado y ahora decisivo para el temor Corre Paquetá, bien Argentina presionando con el Chelsea Bien, toca para Doñaría, bien Angelito Con todo abajo en el Chelsea Messi, Lautaro, y aquí en el Chelsea Juegue Argentina, juegue, muy amable Bien plantado el campo rival del equipo de Calone Se complicó, no tiene nada, toca Casemiro Fred, saca, saca, saca la mano Aquí arranca Papay Dale, dale, dale Viene para Messi, viene aquí Así que va Messi, 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 fútbol, fútbol, fútbol ¡Vamos! Pesi, Messi, si ¡Bambo! Pesi, Messi, bien Vengan en la venta para Brasil Tres minutos no, una autoridad notable Sabían ver si querían el video ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué, qué! Llega el preparatorio ¡¡¡¡VVVVVV! El partido fenomenal Recuperó a Real Novi Se iba Mira Neymar Paquetá Neymar El pase por la Belián El pase por la Belián De Vechazo Mira, mira, mira El partido fenomenal para Vimar y hace el paso de largo Vamos a jugar el paso No, no, no 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 te preocupes porque es solo, eh Contractor y torcedura, eh Vamos allá ¿Qué es eso? Acuña Richard Pizzo ¡Eh! 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 ¡Venga, Balantaro Martínez! ¡La salida! ¡La salida! ¡Viva Javier Alvaro! Recibe Richard Pizzo Viene en centro Cruzanari y Montiel ¡Papara Mesey! ¡Papara Mesey! ¡Va para Mesey! ¡Vale, dale Lautaro! ¡Va! ¡Muy gado! ¡Muy gado! ¡Muy gado! ¡Muy gado! ¡Muy gado! ¡Muy gado! ¡No me gado! ¡Va para Messi! ¡Abre para Mesey! ¡Muy gado! ¡Vale Lautaro! ¡Muy gado! ¡Muy gado! ¡Qué querido! ¡Muy gado! O bueno, era el único lugar por el que podía pasar la pelota. Vamos a ver, no hay diferencia social. 46 minutos, no más. ¡Vamos! Thiago Silva siguiendo la pelota. Viene para abajo con la fecha del millón. ¡Vamos! 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 F marc ¡Echo身ador así dominado, ¡ecção mis ông! Erroa! ¡No te travessense! ¡No te travessense! ¡No tecomings de polls! ¡Vamos! ¡Esto fue unha,IS maravilhoso no! que va muy en volver es increíble ¡Firmino, ¡está! ¡Está matando tanto! ¡Las contra Cassemiro, para las contra Firmino! ¡No, no, no! ¡Que grande! ¡Que grande! ¡Firmino! ¡Firmino! ¡Volta! ¡La entrega! ¡La entrega! ¡Eeeeh! ¡Arranca Messi! ¡Arranca Messi! ¡Así va! ¡Es fenomenal! ¡Eeeeh! 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 ¡Que nadie! ¡Eeeeh! ¡Y se sabe lo que hace con Firmino! ¡Guara, guara! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que hace el coche, eso lo tendrá en su marcar a Casemiro, se queda en el test. ¿Y eso no hay más? ¿No pasó nada? ¿Y eso es mi vida? ¡A vos! Atento, firme y seguro. ¡Fenomenal! ¡Romero! ¡Se mandó el ataque a Romero! ¡Diani va a marcar en la movementía! ¡Y pide Romero! ¡Allí va a un ritmo! ¡Diani, ¡Diani! ¡Levantado! ¡De cabeza Danilo! ¡Ven un capaquetá! ¡Chote, chote, chote! ¡Chote, chote! ¡Chote, chote! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Aguante con la suerte! ¡Dale, dale! ¡Aproximo día, compadre! 5 minutos más ¡Vamos! ¡Vamos! Acá, segundo Argentina 5 minutos ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos por un colón al Eugenito de Ibarria! ¡A los 21! ¡Demandemón! 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 ¡Vamos, Estados Unidos! ¡Peratas, Karatinoa! ¡No, Junín! ¡Derecho! ¡Mat Akali�! ¡H Jones! ¡Él! ¡Me llaman! ¡Vamos! 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 ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Tiene un cumple boludo! ¡Tiene un cumple boludo! ¡Tiene un cumple boludo! ¡Tiene un cumple boludo! ¡Sin palabra amigo! ¡Épico! ¡Es un caja el cucho! ¡Tiene un cumple boludo! ¡Argentina campeón boludo! ¡Vacota! ¡Ahí está eh! ¡Espera esmes! ¡Por fin Messi! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está! ... Ahí está... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay un campeón! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! la verdad que no puedo creer es mi mejor regalo de cumpleaños que me dieron muchas gracias por invitarnos nos vemos gente y 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